Y la Comisión Regional de Disciplina del Norte le disminuyó el castigo a jugadores de los equipos sanpedranos como Real España y Maratón. Se trata del caso de Mario Martínez y también de Alfredo Mejía. La Comisión Regional de Disciplina del Norte tomó este día las siguientes determinaciones. En el partido Deporte Sabio Maratón, al Club Deporte Sabio se le multa con 2.500 lempiras de igualmente a Maratón. Al primero por amonestación de 5 jugadores y al segundo por amonestación de 6 jugadores. En el partido Real España-Mustagua a Henry Figueroa un partido por 2 de la amonestación. Y en el mismo partido al Club Deportivo Motagua con 3.000 lempiras de multa por quema de pólvora por aficionados. Hace algunos días esta comisión suspendió con 3 partidos de castigo a Mario Martínez de Real España y Alfredo Mejía de Maratón. Ambos expulsados en el Clásico San Pedrano. Pero hoy los han habilitado. Esta es la petición de Alfredo Antonio Mejía del Club Deportivo Maratón. Se le concedió. Solo ya está habilitado. También a Mario Roberto Martínez Hernández del Real España. Ya está habilitado para jugar. Y de la Liga de Ascenso a Bayron José Martínez Mejía del Atlético Limeño. De igual manera ya está habilitado. En el caso de Alfredo Mejía y Mario Martínez, al igual que todos aquellos futbolistas a los que suspendieron con 3 partidos y posteriormente les bajaron la sanción, quedan en un periodo de 6 meses en observación. Si a un jugador viene y lo expulsan por doble amarilla, significa que tiene que cumplir por esa doble amarilla un partido más el anterior que no ha cumplido son 2 partidos. A un jugador por juego brusco grave se le expulsa, habiendo sido beneficiado con la suspensión de ese partido anterior. Entonces por juego brusco grave son 2 partidos más el anterior que no ha cumplido son 3. Por un jugador que sea sancionado por conducta violenta, que son 3 partidos, bueno 3 partidos, pero como ya debe 1, entonces se le aplican 4 partidos. Son 6 meses que van a estar en observación. Entonces oiga bien, si estos 6 meses abarcan el otro torneo, significa que todavía están en ese periodo de observación, de demostrar buena conducta.